¡Ay, señora, tú no eres la que tanto prometía! Yo creí en tus quereres y me veo en la agonía, sabes bien que me engañaste con viajes de colores. Yo tan joven quise amarte y en tu reya no soy hombre. ¿De qué forma me has hundido? Que ya no conozco a nadie, solamente a mi cuchillo. Es el gorro de a mi madre y a la luz de tu castigo. Yo presiono mi decencia, con la espalda no distinto, ¿quién le pagará la fiesta? Yo no era así, lo juro, antes que me conociera, nada estaba tan oscuro. Tenía casa y acera y ya no me queda agua para limpiarme del decante. Por delante está la nada, por detrás es para cárcel. Quedaría por dejarte y empezar a ver la playa. Quedaría por dejarte y dormir en mi almohador. Pero la señora vive, porque el dinero se amasa. Por favor, que alguien me grite, que en mi mano vuelve a casa. Por favor, que alguien me grite, que en mi mano vuelve a casa. Por favor, que alguien me grite, que en mi mano vuelve a casa. En un hueco de escalera, o en un solitario y oscuro escampado. Detrás de una furgoneta, o en cualquier paraje poco iluminado. Allí pico mi boleto, allí pierdo mi vergüenza. Y tengo valor de nuevo para enfrentarme al mundo que a mí me desprecian. Mare, no sabe siquiera el veneno amargo que llevo aquí adentro. Mare, siento que me quieran, por todo el calvario que está padeciendo. Tengo, grabando los verdos de la mala suerte, matando mi cuerpo. Y un negro candado encierra mi mente y aporta mi aliento. Nadie, 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 se para un momento. Y tengo una mano para que se levante el que está cayendo. Señor, dame dos ruidos. Señor, ayúdenme por algo. Señor, vengo dormido. Tú, yo tiempo parado. Señor, señor, soy un teogadito. Hasta cuando mi condena, con tu poder infinito, rompeme ya esta caena. Fueron dos, pero eran una, de una sola fuente, de una misma cuna. Fueron dos gotas de agua, de pata al viento por una locura. Una pobre y otra rica, por esas cosas que pasan. Una nació señorita y su alma de meda, vivimos dos sin casa. Como si estuvieran ciegas, como si no vieran que eran la pinta. Como dos amigas fielas, por la misma guerra, las dos enemigas. Pero, sabían que dentro de sus corazones se abrían cintana. Y algo sin hierro bajaban un golpe todas las persianas. Condenada a estar separada, por una cortina que puso la pinta pa' que se olvidara. Por fin, se curó la rabia, por fin, pudieron los perros. Por fin, estas dos hermanas, así, se reconocieron. Por fin. Hoy sí, las dos alemanias, con el hambre de quererse, va tocando las canzanas, pa' que el oscuro reviente. Un día yo hablaba con mi rosalillo, eso de los ojos, del agujerillo. Y le comentaba con mucha tristeza, cuánto peligraba la naturaleza. Y le contestó, con el agujero, déjame llamar a mi parienta. Mira tu nación, que aún no tengo yo. Y hace ya mucho tiempo que ni te cojas ni te das cuenta. Por las noches, que yo me drogo que con un tanguillo. Porque no, la mañana, me la droga que pasó hoy. Eso es, y las tardes, el cumple con este estribillo. Que pierda de una vez con este redobre, y encállate a la vida, querido amigo. Que bonito lance, que bello, que hermoso. Cuando Marta Sánchez, se vantó en el gorgo. Y en el barco entero, cual gran discodeca. A los marineros, ella dio su lega, la tripulación. Viendo la sintió, como la morar se le levantaba. Porque si señor, Marta consiguió. Que la flota española fuera en el gorgo, la más armada. Por las noches, que yo me drogo que con un tanguillo. Porque no, la mañana, me la droga mi paso hoy. Eso es, y las tardes, el cumple con este estribillo. ¡Quillo! ¡Quillo! Que pierda de una vez con este redobre, y encánchate a la vida, querido amigo. Lo siento por mi vida, lo siento por mis venas. Lo siento tanto, no supe ver la primavera, se me puso de frente, creía la señora, y no miré que el día se me quedó sin hora. Uno se hace rico, mientras yo me revuelvo, y resucito, cuando ella entra por mi cuerpo, la heroína esconde, mi canción natural, y yo lo saca frote, mi carras animales, no me perdona nadie, y arriba no quiero, si yo soy un cadáver, el cuerpo por dinero, marguitas a mi sangre, que no ven ni que bailar, si no navega madre, una señora banca. Abrir, quiero vivir, abrir, quiero cantar, abrirme aquella puerta que crucé, que aún puedo sentir, que aún puedo soñar, que aún me quedan fuerzas pa' volver. A la luna en abril, en mayo a rozar, agosto para así, septiembre al mar, noviembre para ir, enero pa' venir, febrero pa' tenerte solo a todos. Pomo, po, pom, 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 pom. Ya cannaval es una droga y es verdad, que se ocienta ser padre y se que te haga con su pompa, vive atrás, teña brillan, colpa, y reprasco, donde la poca se concentra, se entra y entra al corazón, Se cuela dentro y se lleva la paz Si me engancha De borracha, de color Pa' di ser pena Pa' di ser pena Risa con pena Y trapezo mal Auténtico, fantástico Sentido Encerra, encerra, encerra Carnaval, te dividieron Carnaval, estás podrido ¿Dónde están mis compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué se inscribieron? No hay solidaridad Vamos a dejarlo así Que el carnaval envenena Tú creía, yo creí Vamos a dejarlo así Que no merece la pena Vamos a dejarlo así Que nadie cobre con nadie Tú que negro, yo que gris Vamos a dejarlo así Pa' que la agua se calme Vamos a dejarlo así Que el concejal no se toca Aunque sabe confundir Jamás podrá mandarme a mí Porque mi dueña la compra Si tú me dices Si tú me dices fe Yo dejo todo Si tú me dices fe Seré todo para ti ¿Cómo puedo resistirme? ¿Cómo puedo resistirme? A darte mi canción Si aquí dentro de mi sangre Vive tu tentación Si tú me dices fe Si tú me dices fe Yo me negaré Si tú me dices fe A tu lado estaré Si tú me dices fe Si tú me dices fe No me esperes en tu calle Señor que sabes tanto No me esperes en tu calle Para tu comodidad No canto a nadie Que no sepa escuchar No le hago a nadie No le hago a nadie Si está aparte Pero si tú me dices fe Lo dejo todo Por ti que me respeta Y entiende que esta fiesta Se enciende Y el alma Se alimenta Si tú me dices fe Abre la puerta Carnavales baratos Por el protagonismo Se venden por los patios Y por los teatrillos Poco importa la imagen De una risa prestada Si por treinta monedas Si por treinta monedas Agaseamos la cara Que cobrida la gente Que no duerme en su cama Que arremete con fibia Cualquier otra almohada Que dolor del piropo Que se canta con prisa Que pinteza de pluma Que a otra pluma critica Las verdades Las verdades en Cádiz No sirven Si se callan De sencilla manera De robar un teatro Pero abriéndole fuera Y expulsando a los gatos Que dará bien el fácil Que quedaron en falla Y dejaron al pueblo Suplicando una entrada A la entrada Que el resto de la compra Sin feliz sentimiento Que se borra el castigo De los ayuntamientos Carnavales comprado Carnavales vendido Carnavales robado Carnavales perdido La verdad Es el camino firme Si se callan El camino firme Si se callan El camino firme El camino firme Si se callan En el volver El camino firme Carnavales En el volver Que se callan En el momento El camino firme El camino firme Y el camino firme Solo Los siglos Los siglos Gracias.